Fríos, lluviosos, mojados días para algunos, tardes o noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo Delgado? Bienvenidos a La Tole. Hermano, compadre, siempre un gustazo verte. Hermano, hay dos golfos de México en nuestro país. El golfo y la golfa. No, cálmate, espérate, nos van a cancelar y apenas estamos empezando. El primero, por supuesto, es Cristiano Dal, pero de él no vamos a hablar. Y el segundo, por supuesto, es este mar que tenemos ahí, pues como entre Estados Unidos y México, desde el cual llega peligrosamente, o más bien ya llegó, un don que se llama Alberto. Y les voy a explicar por qué es don y no nada más es Alberto. Y si no están escuchando la voz de Lucy Bravo, es porque nuevamente la señorita decidió irse a Nueva York, no sé, de shopping y la fregada, comerse alguna pizza, lo que sea. No viene ya, ya no viene. Es que ella es una doña, hermano. O sea, ella es como la Silvia Pinal de este programa. Ni Kerry Bradshaw se atrevió a tanto, compadre. Pero bueno, el que sí se está atreviendo y mucho es Alberto. Exacto. Y les digo, no se dice nomás Alberto, se dice don Alberto, porque después del año pasado, con el señor Otis, que antes era, ay, pinche Otis, ahí viene. Y después le tuvimos porque sí, que tener respeto, pues hoy ya no es cualquier cosa. Y estaremos platicando de eso, de la inclemencia que va a traer un don que se llama Alberto. Ya varios estados de la República Mexicana, específicamente los que yo diría, están pegados, digamos, a la izquierda del Golfo Mexicano. Estamos hablando, por supuesto, de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, pues atrásito de Tamaulipas. Pero pues a estos le está pegando. Y la pregunta del millón también es, ¿nos ayudará en esta tremenda sequía? Yo creo que sí, compadre. Estaba viendo videos de el río Santa Catarina, como chingados, ¿no? Repleto, cabrón. Vamos a San Pedro Garza García, Monterrey, el área conurbada, Guadalupe, San Nicolás. Vamos a convertirnos en el Jardín del Edén. ¡Ah, chingua su madre! ¡Ay, cabrón! No, y la verdad es una gran noticia. A ver, las presas a nivel nacional están alrededor del 30%. El pinche sistema Kutzamala, lo hemos hablado aquí. Está el 26. Todavía más abajo, lo cual ya vuelve muy complicado incluso poder sacar el agua de ahí y potabilizarla, porque ya está llena de entre estiércol, mierda, metales pesados. Entre menos agua hay, menos se diluyen estos contaminantes, más difícil se vuelve potabilizar el agua. A ver, Monterrey, nos quedamos sin agua, cabrón. Hace como tres años. Literalmente nos quedamos sin pinche agua. La presa de la boca estaba al 10%. La presa del cuchillo no ayudaba mucho. El cuchillo 2, apenas lo estaban ahí armando, el Samuel y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ver estas pinches imágenes, compadre, del pinche río a reventar, güey. La verdad es que da un chingo de gusto. Da gusto, pero también hay que pensar que en nuestro país no nos gustan las cosas a medias, güey. O está muy cabrón o está muy nada, cabrón. No va a faltar, güey. ¡Ah! Ahora es mucha pinche agua, cabrón. ¿Qué hacemos con todo esto, güey? Oye, sí, hay que estar... A ver, el gobierno de Nuevo León, en un movimiento que además... Ningún chile nos embona, cabrón. O sea, mi fosfo, fosfo, exacto. O sea, mi fosfo, fosfo en algún momento decía, es que cómo van a prohibir que este gobierno, cuando él todavía no estaba en el... No estaba en el cargo. Sí, bueno, pues él decía algo así como, ¿cómo van a prohibir, raza, que nos podamos salir y todos tenemos...? Pero ahora él justamente está echando la misma medida, está diciendo por precaución de la población. Y es que además andan con las uñas de fuera desde que pasó lo de Movimiento Ciudadano. Y entonces ahora por estas lluvias que se vienen y el temporal y la tormenta tropical que podría convertirse en ciclón, pues ya están diciendo que no va a haber clases para los chavillos, que hay que tener mucho cuidado, varias avenidas completamente cerradas. O sea, se están protegiendo de alguna manera, pero lo cierto es que los regios pues ya se están preparando para lo que van a durar estos días de don Alberto, ¿no? Sí, sin ir a jalar seguramente algunos. No, pues ¿qué pasó? Imagínate. Oye, yo me cansaba con mi primo el sábado. ¿Qué pasó, compadre? No, compadre, no todo eso. A ver, pero lo que sí da, la verdad, volviendo al tema de la sequía y demás, o sea, ahorita el 80% del país tiene, más del 80% tiene algún nivel de sequía y así hemos estado durante todo este año, todo el año pasado, han sido, lo hemos hablado aquí, compadre, Greta Thunberg tenía razón, güey. Cada año, a partir de aproximadamente el 2020, 2019 incluso, cada año ha sido el más cálido, el más caliente en la pinche historia. Cada año va rompiendo récords establecidos por el año anterior, cabrón. Y el más fresco del resto de nuestras vidas. Es lo que se ha comentado aquí también en el Atole, compadre, exactamente. La cuestión es, este pinche Alberto, don Alberto, cabrón, sí marca, ahora sí, que el balazo de inicio de la temporada de huracanes, ciclones y otros eventos naturales de esta índole. Y no es cualquier cosa, y yo me atrevo a decir que estamos ante una sociedad mucho más consciente de lo que la fuerza de la naturaleza puede provocar en este frente. Después de Otis, cabrón. Después de Otis, porque antes habíamos tenido a Paulina, y antes de Paulina, no me acuerdo si habíamos tenido, creo que a Gilberto. Gilberto, Gilberto, Vilma, en Estados Unidos, pues llegó Katrina, que también fue completamente devastador. Pero en México, pues esto es casi una plática de los noventas, dos miles, ¿no? Que si Gilberto, que si Vilma, que si, o sea... Y el otro que había dicho, no me acuerdo cuál era, que fue ahí en Acapulco también, ahorita lo acabo de decir, pero bueno, qué frites. Pero bueno, el punto es que después de lo de Otis, porque Otis, y nosotros trabajamos en noticias, pues fue... Bueno, ahí viene un huracán, hay que prepararse, manda por ahí a alguien y vamos a ver qué pasa. Categoría 2. Lo que pasa es que, a ver, los huracanes son impredecibles y son erráticos. Y más en estas nuevas pinches épocas. En estas nuevas épocas que ya traemos el calentamiento global y entonces todo ya es exageradamente. Vean la temporada que hubo de tornados en Estados Unidos. Estuvo cabrón, había tornados F6 o F7, creo que. Así como, esos nunca se habían visto. O sea, ya estamos ante inclemencias climáticas que ya están rebasando estándares que no conocíamos antes. Y por lo mismo la población mexicana, al menos, ya está mucho más consciente a partir de octubre del año pasado. Que no sé si recuerdan, pues fue justamente lo que decíamos con Otis. Que, pues, más allá de que un huracán sea impredecible y sea errático y demás, Otis sí nos agarró a todos completamente desprevenidos. Porque en una cuestión de 12 horas se transformó de categoría 2 a categoría 5. Sí, a categoría el diablo. Exactamente. O sea, una cosa tremenda. Y entonces, pues, a todo México le tocó ver cómo sufrieron los guerrerenses y cómo sufrieron también sobre todo con la reconstrucción, con la pérdida de vidas. O sea, fue terrible. Entonces, ahora la gente de las noticias sale a decir, oigan, viene un ciclón, viene una tormenta tropical que podría más bien convertirse en ciclón, en algo más fuerte. Vienen huracanes y la gente, pues, ahora sí ya no está así como de, no pasa nada. Yo amarro al perro y ya con que no salga volando. Nada más un par de cifras, compadre. Aquí estoy viendo a la Conagua y a la Semarnat. Sí. Sus cifras para la temporada de ciclones tropicales 2024 en el Océano Pacífico. A ver, échalas. Entre 16 y 22. Pueden ser tormentas, pueden ser huracanes. En el Atlántico, entre 20 y 23. Siendo Alberto el primero, aquí ya podemos poner una palomita porque incluso le pusieron un pinche cuadrito al lado de los nombres. Por si no llevan las sumas, entre 36 y 41. Pinches tormentas en esta temporada. A ver, son un madral. A ver, no todas le van a pegar a México. No todas necesariamente tienen que hacer impacto con las costas mexicanas. Claro. Pero, bien lo acabas de decir, hace apenas unos minutos, compadre. Sí, es importante. El hecho de que haya esta cantidad inmensa, 40 posibles tormentas, de las cuales entre aproximadamente 5 de cada lado, 5 en el Pacífico y 5 en el Atlántico, pueden ser huracanes 3, 4 o 5. O sea, 10 en total. No todos nos van a pegar. Igual y la cosa se pone más leve, aunque yo no lo creo. Las pinches aguas de los océanos, compadre, han estado también, has leído por ahí, güey, en niveles. Ya parece puto jacuzzi, capítulo. Sí, sí. El Golfo de México. No te metes y hasta casi, casi ponen las burbujas. Lo cual, si eres climatológico, ¿cómo se llaman estos? Los expertos en el... Meteorólogo. Meteorólogo. O climatológico. ¿Tú qué haces? No, yo soy climatológico. Es muy temprano. Si eres un experto en el medio ambiente y en las tormentas, sabes que el agua cálida es el combustible de los huracanes. Sí. Se evapora más rápido, genera más tormentas. Cuando también en las noticias ves que ya no está la del clima dando el clima y que ya es... Ya es el señor de saco. El señor de saco o la señora de saco. No nos vayan a cancelar. Pues ya la cosa está intensa. Se pone más leve. No, nada más como... ¿Tendremos nubarrones para acá? No, ya. Oye, la que está donde el clima ya no está en minifalda. Ok, pongan atención porque sí se viene intenso. Y a ver, más allá del amarillismo propio de todo esto, la idea también es generar conciencia a través de datos fuertes para que la banda agarre la onda. Y ustedes dirán, bueno, pues obviamente cualquier cosa me voy a un albergue. No, muchas, muchísimas personas no lo hacen. Muchísimas. Y con justa razón, en cierta medida, porque dejas desprotegida tu casa y no van a faltar los pinches orcos del tipo Brian que esos cabrones resisten no solo impactos de camiones, resisten caídas y resisten también fenómenos climatológicos. Esos hijos de la chingada son los que se aprovechan justamente cuando hay este tipo de desgracias. Y que si el plan DN-3 y todo chingón, pero pues ahí están los orcos del tipo Brian, del tipo Kevin, que entran a las casas a robar, cabrón. Sí. Entonces, claro, la gente pues también está, pero entonces es labor de las autoridades decir, bueno, necesitamos reforzar también esta parte. El ejército, hermano, el ejército, más allá de combatir el crimen organizado y todo, también activa este tipo de planes donde tendrían que resguardar y cuidar a la población, pero sus bienes también, cabrón. Correcto. Y mira, hay que politizar esto como todo se politiza en nuestro país. Agüero, disculpa, López. No, 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 para nada. Pero sí esperemos, más bien yo espero, que el gobierno en esta ocasión, después de Otis, sí se le haya, lo haya tomado como advertencia de que las cosas se pueden poner bastante serias. Vienen tiempos muy agitados en la arena política con el cambio de presidencia. Nuevo gabinete. Nuevo gabinete. Nuevo gabinete que no estamos hablando de eso, Raza, porque se grabó antes el atole. Media hora. La doctora lo va a presentar hasta más al rato de hoy, el día que estamos grabando, parte de su gabinete. Pero la cuestión es que esperemos que ahora que van a estar enfocados en pasar las reformas en septiembre y en el cambio de gobierno, no vayan a desprevenirse, me refiero a las autoridades, de estas 40 posibles tormentas, güey. Porque claramente, lo mismo de Otis, ahí viene un pinche huracancito, categoría 1, pasa nada, güey. Va a pasar, nos va a traer lluvia, qué chingón, vamos a aplaudir. Y para como está ahorita el calentamiento global y los efectos que eso tiene en las tormentas, se puede transformar en algo sumamente grave, muy pinche rápido. Sí, México además, específicamente la Ciudad de México, algunas áreas de Guerrero, de Oaxaca y demás, pues también con los pinches temblores, ¿no? Que eso, claro, no tiene nada que ver con el calentamiento global. No hay temporada de temblores, pero a lo que voy es, sí se necesita pensar en presupuestos todavía más grandes para desastres naturales y no nada más redireccionar esfuerzos. Es lo que yo digo. Sí, y la verdad, mira, creo que hoy, compadre, estamos grabando jueves 20 de junio. Creo que es el primer día de todo el pinche año que no hace calor en la Ciudad de México. Sí, exacto, de acuerdo. Que está nublado, que ya te puedes poner tu suetercito, compadre, tu saco, chingón, güey. Sí, 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 sí. Y hemos vivido, la verdad, unos pinches años bastante severos, güey, en esta cuestión. Yo sí agradezco, la verdad, la llegada de Alberto y todas las que falten, güey. Claro. Porque el día cero, ¿cuándo era? El miércoles. El 26, es el 26, miércoles 26 de junio. Yo estoy seguro que esto lo va a aplazar igual un ratito más. Día cero es cuando el nivel del Kutzamala, una de las represas que, pues, surte gran parte de agua de la Ciudad de México y alrededores, pues, en teoría, ya estará en su nivel mínimo y del cual, por cierto, ya no hay de alguna manera marcha atrás. Entonces, este día cero, pues, se acerca peligrosamente, si no es que ya llegó, si lo están escuchando por ahí del miércoles. Y habrá que ver también las consecuencias de eso, pero, Tlaloc, no nos abandones. Vayan ustedes a Paseo de la Reforma, de verdad. Ahí hay un pinche monumento enorme de una madre que se llama Tlaloc. Y por madre me refiero a una deidad prehispánica. Y gracias a ese güey, es que todavía, todavía tenemos un poquito de esperanza. Entonces, habrá que ver qué pasa. Y obviamente a los atolinos y a los atolinas. Sí, comentarles. A ver, estuvimos a punto, Monterrey se quedó sin agua. Ya hemos visto otras ciudades alrededor del mundo, en África, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, perdón, que de plano no tenían cómo abastecer la red pública de agua. y la gente, como podía, chingado, se tenía que bañar, que lavar los dientes y demás. Que si estas pinches tormentas no salen buenas ahora sí, no nada más destructivas, sino que traigan agua, que las presas nuevamente se vuelvan a llenar, que dejemos de estar en esta crisis perpetua con esta pinche angustia, güey, de bueno, vamos a quedar sin agua, cabrón, ahora sí ya valió madre y demás. Que sí comencemos a generar cada vez más pinche conciencia de que el agua sí se acaba. Y que México no es ningún pinche cuerno de la abundancia, güey. Somos igual de vulnerables que cualquier otro pinche país, güey. Y si no, ahí están las películas de Mad Max, güey. Sí, para allá vamos. Ahí están las guerras del agua, cabrón. Los pinches orcos feos ya los tenemos. También está Lord of the Rings con toda la bola de orcos, güey, que sí existen. Entonces, yo sí espero, compadre, la verdad, cruzo dedos, que esta pinche temporada de lluvias, güey, venga chingón, chingón, chingón. Yo espero eso también, querido Juan Pablo, y para ir cerrando también espero que tengamos autoridades, que tengamos un gobierno, pero sobre todo que tengamos una sociedad civil mucho más consciente de lo que tenemos que hacer y de cómo cuidarnos entre todos porque, pues, literalmente prevenir puede salvar vidas. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo. Sí creo, y lo repito, que desde octubre, el año pasado, ya estamos mucho más al pedo, mucho más al tiro para decir, no, a ver, espérate, güey. O sea, esto podría salirse de control muy rápido, muy pronto y de manera muy cabrona. Entonces, pues, a estar atentos, no dejen de ver las noticias, por supuesto, para que les informen bien. Y sí, no hablamos del gabinete, les hablamos de eso la siguiente semana, compadre. Ya estaremos hablando de los gabinetazos, a ver cuáles nos salieron. Señores, pásenla muy bien, gracias Juan Pablo. Compadrito. Y que sigan mojándose todos. ¿Con qué nos despedimos, güey? Con Riders of the Storm. Claro. Señor Morrison. Jinetes en la tormenta. Jinetes en la tormenta. Un abrazo hasta Jim allá en París que descansa. Muy bonito en Perla Chess. Pásenla bien. Adiós. Adiós.